No damos tregua a los corruptos y el ejemplo empieza en nuestra entidad. Capturamos a dos funcionarios, un fiscal especializado y un investigador del CTI adscritos a la Dirección Seccional de Santander. Estas detenciones se produjeron gracias a la tarea de nuestro Cuerpo Técnico de Investigación adscrito a la Dirección Nacional Anticorrupción y al GAULA Militar. Al momento de la detención le fueron encontrados 110 millones de pesos que al parecer le exigieron a una persona para favorecerla en un proceso judicial de lavado de activos y de extinción de dominio que le adelantaba el despacho del fiscal capturado. Las pruebas indicarían que los funcionarios presuntamente hacían parte de una organización criminal que por el manejo de información privilegiada sobre procesos penales contactaba a los investigados en Bucaramanga para favorecerlos a cambio de dádivas y dinero. Gracias. 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 Gracias.